Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Pi, el texto oculto ha salido el último, el último capítulo, vamos a ver de qué va, nos hemos pasado todos los capítulos, ahora está totalmente traducido al español, así que deja mucho like, compartan Ustedes dos paren ahora Ustedes dos paren ahora ¿Cómo? Estamos en la cura, creo que vi algo por ahí Uy, uy chicos, bueno, 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 yo estaba justamente con toda la cinemática que estaba pasando ¿Qué es eso? Uy, no ¿Cómo? Me voy a matar a mí mismo No Ya, pero, pero yo, yo por qué persigo la cura? ¿Y por qué yo, yo me, me, yo, alguien me dice que está pasando aquí? Alguien me cuenta Chico, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, me quedé ahí ¿Qué hay que hacer? Nueve minutos, bueno, me queda FK ahí Chicos No sé qué hacer con la cura, sinceramente Una cosa que yo estaba mirando Eh, Tigri Hola No pasa nada con Tigri No pasa nada Vale Una cosa que estaba pensando yo en esto Primero es ¿Me muero con esto? Probamos No Vale Voy a buscar las cosas Antes que nada Ya hay verde Estoy ahí atrapado, ¿no? Sí, Cati Ahí, buscate ahí, por favor Ok, caído, se queda ahí Ok, ok Bajamos Bueno, bueno Qué gran problema es esto Lo acabamos de bloquear Ahí, bueno, te quedas ahí Hay que se quede Ya hay blanca acá, ok Bueno, al menos Esto es un tanto diferente esta parte De lo que estamos haciendo acá con Foxy Ahora somos Foxy, chicos Foxy, con la cura Un tanto diferente Pero La mayoría, aparte, esta final Ha sido casi igual ¿Hace cuánto una captura acá? ¡Uy! Me maté Me acabo de matar a mí mismo No puede ser Algo mató a Foxy Vamos, Foxy Confiamos en ti Foxy, chicos El héroe de esta película Pero las llaves Son tan No hay que toque por acá A ver Bueno, bueno Puede ser esto ¡Uy! Acá empezamos con la llave roja Perfecto Vale, tenemos llave roja Llave roja está abajo, ¿no? Sí, sí Llave roja está abajo Aigus ¡Aigus! ¡Hola! ¡Ah! ¿Saltas? ¡Sí, caí! ¡Cállate! ¡Vamos hasta acá! ¡Vengo por aquí! ¡Tengo roja hasta aquí! Si mi cerebro no me falla Hasta acá ¿No digo? Vamos Ya a ver de arriba No, 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 no No, 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 no Claro que no Claro que no Claro que no hay Claro que no hay Claro que no hay Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Corre, corre, corre Llevarla acá arriba Sí, sí Así, así, así Aquí ¿Lleva naranja de abajo? Acá hay problema No saltes Va a caer No sé dónde viene No sé dónde viene ¡Uf! 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 Justo cayó Justo cayó ¡Uy! Hay que escapar del Aigus Aigus está potente Aigus está potente Aigus Voy a escapar de ti No te preocupes ¿Y dónde va esta llave? Ayuda Mira que esta llave va por acá ¡Ah! Ahí está la llave La de vio, la de vio A ver, 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 a ver Perfecto, que venga, que venga, aigus, aigus aigus, aigus aigus A manguer arriba Creo que está relativamente... A ver, señor creador Por favor, Milhouse, por favor Pase lo que pase El final diferente Que no sea... Que no sea solamente la misma cinemática Porque me voy a traumatizar con eso De blanca Te pido, te pido de todo corazón Que la cinemática sea diferente Por favor Esto, bueno Al menos Foxy Ahorita, Foxy Esto es diferente, ¿vale? Lo que tenemos que escapar nosotros mismos ¿Y entonces significa que nosotros somos los malos? A ver. Vamos. ¿Estás listo, Foxy? Sí, estoy listo. Ahí está Aegis. ¿Soy yo? No. ¿Qué? ¡Tío! Otra vez nuestro tío. No, tío, no. No lo hagas, tío. No me sigas. Otra vez. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo? Mira, se puede intentar. De todos modos podemos salvar a Aegis. De este modo. Ah, ya me transformé. No puede ser. ¿Es terido o el único que rechazó mi oferta? Ay, uf. Claro, pues somos los que rechazamos, entonces. ¿Sabes? Prefiero comer algo. Y justo delante mío tengo la cena. ¡Uy, me va a comer! ¡No! Ah. No. ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Pony! ¡Ah! ¿Qué puede ser? ¿Qué está pasando aquí? Alguien me diga algo. ¡Pony! ¿La misma historia? ¡Ay, Dios mío! Esto merece. Esto. ¡Canden, chicos! Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Lo hacemos, chicos. Salvamos a todos, creo. Ay, ay. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Esto es diferente? No, no morí, creo. ¡Ah! ¡Me voy a morir! Pero. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Tengo miedo, chicos. El miedo me lleva. Porque tenemos que traer sus cosas, ¿cierto, no? Estamos con la cura nosotros. ¡Vamos, Foxy! Foxy con la cura. Vale, vale. Tenemos que encontrar, chicos, las cosas, ¿no? Tenemos que encontrar las cosas. Tenemos que encontrar las cosas. ¿Dónde están? ¿Qué? Bueno, una mano. Bueno, una mano. Bueno, una mano. ¡Uy! Una soga. Bueno, la mano Tfk. ¡Ah! ¡George también! No puede ser. No puede ser. Pero también. Creo que es para ella, creo. Penny. Dale, Penny, dale. Vamos, Penny. Penny, mete un cuerdazo. Ahí está, ahí está, Penny. Dale. Vamos, Penny. Seguimos avanzando, chicos. Seguimos avanzando. Ya me di cuenta, chicos. Todo es igual. En esta parte de aquí. Tenemos esto acá. Tenemos que ir a buscar ahora otro lado. ¿Qué sería aquí? Aquí, aquí. Vale, aquí buscamos esto para... ¡Ve, Penny, ve! ¡Métele! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Ya, Penny! ¡Ah, veis! Aparece. Ahora falta, tío. Falta, tío, chicos. Y acá está, sí, sí. Vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos, chicos. Lo último, último. La hierbita. Por acá. Tomamos esta delantera. Ahora esto debe estar por... Por... ¿Este? No, ese no es. Ah, no. Sí. ¡Sí! Vamos. Confío en ti. Sí, sí, dale. Final. Dale, dale. Vale. ¿Sí, sí? ¿Ah? Hola, sí, sí. ¿Dónde fue? Sí, sí. Hola, amiga. Eh... Ah, bueno. Sí, sí, no tendrías que pegarle, tío. Sí, sí. No tendrías que sal de afuera. Sí, sí. Sí, sí. Me dejó. Sí, sí. ¿Qué te pides así? Aquí. Ah, qué es tira. ¿Y ahora? ¿Final? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, desde el capítulo 12, díganme qué es lo que piensan. Fue teniendo sus comentarios, la verdad no termino de entender el final. No creo que esto sea el final. No hay créditos ni nada. Bueno, no entiendo chicos, sinceramente. Bueno chicos, dicho esto me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay. Y vengan a jugarlo si quieren probarlo a ver qué tal, qué piensan. Nos vemos chicos. Chau, chau.